Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de Tilo. 10 minutos han pasado desde las 7 de la mañana, están en tendencias y vamos a repasar las principales tapas de los matutinos del día de hoy el diario Clarín en su tapa, habla del superclásico y final Boca River a todo o nada, juegan desde las 21 a 10 en Mendoza hoy por la Supercopa Argentina, si empatan definen por penales Macri elogió el campo tras su cruce con la industria, ustedes respondieron dijo el presidente en su visita a Expo Agro, lo comentábamos ayer porque estuvimos allí en San Nicolás, anunció beneficios para paliar la peor sequía en 40 años y eligió a productores trazando un contraste ¿Qué me pasa hoy con los industriales? a quien el gobierno criticó y un ministro calificó de llorones hicieron lo que tenían que hacer, lo que ganaron, lo volvieron a invertir completó Macri y recordó la resolución 125 del kirchnerismo que desató la protesta del campo, lo que pasó hace 10 años ha quedado muy atrás dijo un halcón de la CIA es el nuevo jefe de Trump al frente de la diplomacia, es Mike Pompeo, ex congresista republicano y militante del Tea Party, un sector fundamentalista, llega después del despido de Rex Tyler, quien venía de una relación conflictiva con el presidente Pompeo es un duro crítico del acuerdo nuclear con Irán que firmó Obama detenido y acusado de la peor sospecha, Rubén Carazzone cayó el abogado cuya mujer desapareció hace dos años creen que la mató y la sepultó el saludo al Papa, una carta que pudo saltar la grieta desde Vidal hasta Zafarón y dirigentes de todos los sectores firmaron por el quinto aniversario de Francisco oficialistas y opositores felicitándolo un gremialista valió a dos policías, uno muerto y otro herido son los principales titulares del diario Clarín y repasamos brevemente los de la Nación antes de ir a una nota que tenemos, en realidad que hicimos ayer en una interesante muestra de lo que nuestro país nos está ofreciendo a la Nación, habla de Macri que eliminó trabas para el campo y anunció créditos blandos por la sequía en la inauguración de Expo Agro, esta muestra organizada por Clarín y por la Nación justamente el presidente dijo que se extenderán los plazos de los préstamos se dan baja varias declaraciones juradas para facilitar la producción otra de las noticias tiene que ver con Trump también que echa a su secretario de Estado y ya endurece tibio repunta del consumo masivo, dice la Nación con respecto a la canasta, por segundo mes consecutivo subieron las ventas compras son por licitación pública el 13% el oficialismo se inclina por contratar en forma directa una macana, porque bueno, hace a la falta de transparencia la polémica por el asbesto paralizó el subdeporteño es la línea B, dicen que las formaciones algunos vagones que fueron comprados en España tienen este producto y una comisión analizará hoy si hay rastro en los trenes luego de que el metro de Madrid admitió la existencia de asbesto en coches de su flota similares a los vendidos en 2011 a Buenos Aires los metrodelegados porteños exigieron ayer con un paro que se estudie la supuesta presencia del material cancerígeno en formaciones de la línea B grave, grave un argentino busca relanzar la NASA fue convocado para recuperar la mística de la agencia de la agencia Mamaluchetti a la carrera espacial por llegar a Marte la frase de recorrido un largo camino esta vez es apropiada Carlos Bayala publicista dueño de la agencia New empezó a trabajar para la NASA con el objetivo de recuperar la mística de la agencia espacial que llevó al hombre a la luna es un chico que está radicado en Londres y que bueno, que fue convocado para trabajar en la NASA ámbito financiero dice que Centrama tuvo tasas de 27.25 y reconoció la inflación explicó venta de dólares para disciplinar al mercado consumo de servicios cae por primera vez en dos años preocupante vos fijate la etapa de ámbito y la etapa de la nación la nación dice tibio repunte el consumo masivo y ámbito financiero dice consumo cae por primera vez en dos años comenzó negociación por el acero Miguel Brown fue ayer recibido durante 20 minutos por su par norteamericano Wilbur Ross triunfo del gobierno por la reforma previsional Peña va al congreso y hablará de economía dará hoy su informe de gestión en diputados expondrá sobre índices y metas de inflación nación ofrece canje a Santa Fe y no convence dice ámbito financiero en su etapa de hoy el crononista dice que el banco central reconoció que usará la venta de dólares como otra herramienta contra la inflación otra audiencia de Trump también hablando del canciller hablan de máquina en Expo Agro los jueces no aceptan trabajar más horas o reducir las ferias judiciales es una nota también del cronista y hablan de un portal oficial que transparentará aporte al ANSES obras sociales y ART por último página 2 en su tapa muestra una foto de una gorrita que dice el correo contraataca refiriéndose al correo argentino a un año del estallido del escándalo el grupo Macri no cedió ninguna de sus pretensiones dice página consiguió retrasar todos los intentos del Estado para que pague su deuda millonaria y además presentó un nuevo reclamo para cobrar 2.300 millones en compensación más poder para la CIA habla de este nombramiento del secretario de Estado por el jefe de los espías Pompeo peajes, taxis y parquímetros y siguen los aumentos fíjate como el resto de los diarios no hablan de los aumentos importante aumento en los taxis y los peajes el gobierno anunció peajes de tarifas aumento de tarifas de peajes por encima de la meta inflacionaria del 15% algunos de los titulares de etapa y les contaba antes de hacer este repaso que el día de ayer estuvimos en la casa de Jujuy donde esa provincia y el Ministerio de Cultura y Turismo nos invitó a la presentación de la oferta turística para Semana Santa y del nuevo vuelo Jujuy San Pablo Jujuy contó con la presencia del Ministro Federico Posadas a quien entrevistamos y esto nos decía a los periodistas que estábamos presentes allí Sí, estamos arriba del 50% más allá de que hay mucho mucho turismo espontáneo pero varía según las regiones en la quebrada cerca de un 60% en la capital un 45% en la yunga un 50% la puna arriba del 60% así que la verdad que tenemos mucha expectativa también se está moviendo mucho el vuelo y también en general prácticamente todos los vuelos y toda la ocupación y reserva que tiene el transporte terrestre a nivel colectivo es muy interesante así que la verdad que estamos con mucha expectativa estamos por encima de los niveles del año pasado lo cual también nos llena de satisfacción ¿En qué porcentaje? Más o menos un 20% en todos los niveles con relación al año pasado estamos superando tanto en Carnaval en enero, febrero y en los niveles de ocupación de los vuelos ese es más o menos el número que se viene repitiendo de la primera etapa del año ¿Va a aumentar la frecuencia con los vuelos a San Pablo? ¿Están trabajando eso? En realidad ahora lo que estamos haciendo es mantener las frecuencias pero antes solamente se podía comprar el pasaje a través de una agencia de viaje ahora se puede comprar a través del sistema con lo cual ya se convierte en un vuelo semi-regular a pesar de que la provincia es la que financia y garantiza el vuelo nos permite estar en todos lados a través de las redes podemos comprarlo directamente a través del sistema de aerolíne argentina y no necesitas una agencia que lo comercialice lo cual le va a dar mucha más porosidad a la comercialización y bueno, estamos aumentando las frecuencias que conectan a Jujuy con Buenos Aires ya tenemos una frecuencia más de Andes bueno, se suman las tres frecuencias de aerolíne argentina Flybonding en cualquier momento va a estar volando hay que ver si se destraba el problema del Palomar pero en principio el 28 de marzo íbamos a tener ya el primer vuelo todos los días a 1200 pesos el tramo por lo cual también va a haber muchísima más gente que nos va a estar visitando por vía aérea y bueno, de alguna forma nos acerca a uno de los principales centros emisivos del turismo que es la ciudad de Buenos Aires también desde Jujuy apoyando a lo que es la provincia de Salta con esto de los aeropuertos y desde abril con esto de los vuelos que llegan a Jujuy sí, así es vamos a tener muchísimo trabajo en el mes de abril que el aeropuerto de Salta cierra sus actividades se suma, se duplica y casi se triplica la cantidad de vuelos que vamos a tener en la provincia que nos conectan con Buenos Aires pero además se suman los de Córdoba los de Mendoza los de Iguazú así que bueno de alguna forma Jujuy va a ser durante un mes el centro distribuidor del turismo a nivel aéreo así que bueno es una gran responsabilidad estamos creciendo mucho en infraestructura estamos trabajando fuerte con la gente de transporte para interactuar también con la provincia de Salta con quienes tenemos una excelente relación así que bueno va a ser una prueba de fuego en temporada baja entre comillas pero que seguramente va a tener una muy fuerte afluencia además estamos generando actividades deportivas y culturales en el mes de abril incluso en el fin de semana largo del último de abril que es el fin de semana del primero de mayo en donde vamos a tener alguna sorpresa para poder también atraer turistas en esa época del año Jujuy forma parte del Ente Nacional de Turismo que está coordinado por Tucumán ¿qué opina de ese grupo de provincias y en qué se puede beneficiar su Jujuy? Sí, la verdad que nosotros estamos trabajando coordinadamente con cada una de las provincias de la región el Ente Norte que antes estaba presidido por Santiago del Estero ahora está presidido por Tucumán a través de un sistema rotativo de presidencias que lo que hace es darle equilibrio a cada una de las provincias para que trabajemos en equipo nosotros estamos convencidos de que la gente cuando viene cruzando medio planeta y viene a la Argentina no lo hace pensando particularmente en una provincia sino fundamentalmente en regiones por eso hay que hay que fortalecer cada uno de los circuitos que integran la región norte lo que es el Capacñam que integra prácticamente a todas las provincias el Corredor Andino que también excepto a Santiago del Estero integra a Catamarca a Salta a Jujuy a La Rioja a Tucumán inclusive así que tenemos que pensar en términos de productos integrados con todas las provincias el caso de Jujuy es la puerta de ingreso al circuito del Cusco que es el centro receptivo más fuerte de Sudamérica el que mayor conectividad tiene y es de alguna forma lo que más atrae a nivel mundial con lo cual hay que aprovechar también esa circunstancia la somos la provincia más alta del país en términos de promedio no en términos de pico montañoso pero sí en términos de promedio de altura y eso también nos da una particularidad que nos permite en términos de clima tener turismo todo el año porque tenemos un clima templado porque el mito de que el norte es caluroso se rompe cuando uno lo va a visitar Jujuy que se da cuenta que las noches son muy frescas en función justamente de la altura pero una altura agradable en donde uno puede disfrutar el clima en cada una de las estaciones y bueno eso nos permite también trabajar para promocionar Jujuy durante todo el año rompiendo la estacionalidad que no solamente sea el carnaval las vacaciones de julio y la semana santa sino que durante las cuatro estaciones podamos tener turistas en la provincia buen día buen día ministro ¿qué avance hacen de lo que fue la época digamos de el carnaval? bueno esto era parte de la entrevista que estaban haciendo los periodistas a quien estaba organizando este acontecimiento como contábamos ayer en Jujuy que la verdad que tiene bastante interés no solo por la fecha sino también por los anuncios que tienen que ver con estos con estos vuelos que se están reinaugurando retomando en algunos casos y algunas también algunos viajes nuevos bueno esto es puntualmente lo que el ministro decía en el anuncio allí en la casa de Jujuy en el día de ayer bienvenidos a todos la casa de Jujuy abre sus puertas en el día de hoy para poder presentar lo que es la temporada de semana santa en nuestra provincia para que todos ustedes puedan reconocer puedan conocer nuestros lugares Jujuy los espera y está totalmente preparado turísticamente al pasar de los años Jujuy ha creado y tiene la posibilidad de recibir a todos ustedes mediante sus paisajes y sus costumbres lo que es toda la quebrada los valles las yugas y obviamente la puna en el día de hoy la presentación que vamos a realizar es justamente para que todos ustedes puedan disfrutar y conocer lo que en Jujuy se vive en semana santa obviamente queremos agradecer a la directora de la casa de Jujuy la señora Esther Delgado por abrirnos sus puertas a las autoridades de Aerolíneas Argentinas que también se encuentran presentes autoridades nacionales a toda la prensa y al público en general quien va a tener la palabra y hacer la presentación y tenemos el gusto que puede estar en nuestra casa y presentamos y recibimos con un aplauso al ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy Federico Posadas a las autoridades y a las autoridades después de que estén con una presentación y de sacar eso de suelo estamos un poco más bueno muchísimas gracias gracias a todos los medios que nos están acompañando operadores a la gente de Aerolíneas muchísimas gracias por acompañarnos porque además de la campaña de Semana Santa, estamos haciendo el lanzamiento del vuelo que conecta a Jujuy con San Pablo. Voy a hacer algo sintético para mostrarles un poco qué tiene para dar Jujuy en esta próxima Semana Santa. La verdad que venimos de un carnaval muy intenso, muy exitoso, de a poquito el diablo va abandonando nuestros cuerpos y ahora entramos a una época del recogimiento, hay que empezar a rezar, así como es muy fuerte el carnaval en Jujuy también es muy fuerte y muy intensa la Semana Santa y el turismo religioso en esta época, son como las dos caras de la misma moneda y en cada uno de los espacios de la geografía de nuestra provincia tenemos distintas experiencias para vivir y la hemos querido representar en esta campaña, muestra un poco las cuatro regiones, las cuatro grandes regiones de Jujuy que están en realidad puestas en la pared pero que las vamos a ir mostrando también en el PowerPoint. La idea es no solo mostrar lo que tiene que ver con el turismo religioso en esta campaña sino también con los paisajes combinado con la cultura, mostrar lo que tiene que ver con la quebrada que es nuestro plato más fuerte en términos turísticos, lo más desarrollado en términos de infraestructura, en términos de distintas alternativas que tenemos para disfrutar y que además también se combinan con la más gran cantidad de actividades religiosas que tenemos y lo vamos a ir combinando también con distintas imágenes que muestran la diversidad de paisaje que tiene la provincia de Jujuy, los distintos productos también que tenemos para mostrar, veíamos los yungas, veíamos el capañán, veíamos el hornocal, veíamos Yala, la verdad que Jujuy tiene la característica que en muy pocos kilómetros cuadrados tiene una diversidad de paisaje realmente increíble y bueno vamos a estar haciendo campaña en medios digitales digitales y en vía pública, combinado con todo lo que tiene que ver con turismo religioso lo más relevante, más allá de que en cada uno de los municipios y cada una de las localidades tenemos vía crucis, tenemos muchísimas actividades que tienen que ver con el domingo de ramos, con el sincretismo cultural que caracteriza a Jujuy, a mí por lo menos lo que más me ha llamado la atención tiene que ver con la peregrinación de la Virgen de Copacabana, toda la peregrinación hacia Tumballa de distintos pueblos que van peregrinando desde Maimará, desde Pumamarca, desde Vilcara y convergen hacia Tumballa, realmente es algo muy lindo que dura prácticamente toda la semana y es digno de conocer y además enmarcado por el paisaje de la Quebrada tiene una connotación especial Quisiera que pasemos también y bueno y una vez más agradecer a los directivos de Aerolíneas Argentinas para contarles que estamos relanzando el vuelo San Pablo-San Salvador de Jujuy a partir del 24 de marzo se relanza este vuelo, justo previo a la Semana Santa con mucha expectativa porque realmente ha sido un vuelo, como nos decían las autoridades de la ley argentina que ha superado las expectativas, ha tenido más de un 70% de ocupación en estos dos primeros meses y además ahora tenemos una vuelta de tuerca en esta forma de comercializar el vuelo que tiene que ver con la posibilidad de comprar el pasaje por sistema la verdad que Aerolíneas Argentinas se ha puesto a disposición, ha tenido mucha flexibilidad y nos ha permitido que desde Jujuy podamos seguir avanzando con este vuelo un vuelo que pensamos que va a tener cada vez más brasileros que nos van a visitar lo estamos promocionando también fuertemente en San Pablo y en todo Brasil creemos que es la puerta de ingreso hacia el norte argentino hasta ahora el brasileño que es uno de los turistas que más nos visitan en la Argentina el norte todavía no lo conoce, ha llegado hasta Mendoza, ha llegado a Bailoche, a la Patagonia a la cultura de la ciudad de Buenos Aires pero todavía no ha llegado al norte argentino creemos que por ser uno de los centros emisivos más importantes de Sudamérica tiene 44 millones de habitantes de San Pablo, puede ser un boom para el turismo en toda la región tenemos el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la Nación que nos va a acompañar también con promoción y creemos que es un vuelo estratégico va a volar como lo venía haciendo en enero y febrero una vez por semana, por ahora con la expectativa después de poder aumentar frecuencias pero va a salir todos los sábados viene de San Pablo a la mañana y va de Jujuy a San Pablo a la noche está pensado en términos receptivos a pesar de que en los primeros dos meses ha funcionado mejor en términos emisivos por obviamente la temporada alta de la playa en Brasil con muchos tucumanos, salteños y jujeños que han aprovechado el vuelo para ir a la playa pero está aumentando la cantidad de reservas desde San Pablo hacia Jujuy cada vez que viene un brasilero a visitar la quebrada de Humahuaca y cada uno de los lugares que tienen que ver con nuestros paisajes tan característicos como las salinas quedan realmente maravillados son paisajes que ellos no están acostumbrados a ver están acostumbrados más al verde, a la humedad, al mar y las montañas peladas como le denominan ellos quedan realmente fascinadas así que bueno, esta es la campaña que estamos presentando en Brasil la idea es mostrar el relax que hay en estos lugares, en estos paisajes contrastándolo con lo que es por ahí la locura de San Pablo las imágenes contrastantes que tienen que ver también con sus paisajes hablar de respiración, de tranquilidad de hacer una pausa y bueno, estamos convencidos de que es una forma de seguir generando un mayor efecto contagio en cada uno de los paulistas que nos visiten porque es un mercado realmente impresionante y bueno, Jujuy ya está listo para recibirnos y estamos trabajando incluso también con otras provincias del norte que ven este vuelo como algo estratégico Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Con té con limón para mí Sí puede ser Quizás quieran Doblegarme Haciendo fuerza Quizás te quieran Atrapar de nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas Las que ayudan a cambiar 33 minutos pasaron desde las 7 de la mañana y estamos escuchando a los monos de Darwin que nos acompañan en 2018 también con sus músicas Alejandra Gallo Alejandra Gallo es periodista En este caso Escribe una nota de opinión hoy en el diario Cronista Que dice Hay nubarrones que no dejan ver la línea de llegada El campo y la industria parecen haber superado la grieta Que tradicionalmente los enfrentó Dice Y no solo La que les impuso la política en la última década Coinciden a apoyar El gradualismo del presidente Macri Y lo seduce una posible reelección del presidente Así lo hicieron saber en las últimas horas A alfiles claves del PRO Las cúpulas de la Unión Industrial Que conduce Miguel Acevedo Y de la Sociedad Rural Presidida por Daniel Pelegrina La primera entidad tuvo su fumata Con el ministro de producción Francisco Cabrera El lunes en Casa Rosada Frente al jefe de gabinete Marcos Peña La segunda lo hizo en Expo Agro Que inauguró el mismo lunes en San Nicolás Con la tradicional comida para expositores Y por donde pasará casi todo el gobierno Ahora bien También es cierto Que en el horizonte privado Hay nubarrones, dice Alejandra Gallo En su nota en el cronista Y no dejan ver la línea de llegada Y los empresarios también trataron de explicarlo Sin dramatismo En el sector privado Creen que sobreestimaron las reformas tributarias De fin de año Y aplaudieron presurosos Sin mirar bien la letra chica Por ejemplo Las tasas municipales y provinciales No acompañaron las bajas impositivas de la Nación El aumento en el ABL bonaerense Pone de muy mal humor a los productores De Buenos Aires Y la sequía complica aún más las cuentas Pelegrina calculó Que el impacto del impuesto inmobiliario Sobre los márgenes Se duplica con la sequía actual Esto más la suba de insumos en dólares También les cambió las cuentas a las industrias Acevedo remarcó Que las exportaciones de alimentos y bebidas No crecen hace 6 años Y no es debido a la ineficiencia De las grandes industrias locales Que entrenan su músculo exportador hace tiempo El gobierno parece haber tomado nota Esta vez De que hay ruidos en las cadenas de pagos De algunos sectores Es visible en Expo Agro Donde el optimismo que desbordó Los últimos dos años Esta vez se desinfló De acuerdo con los cálculos De la Sociedad Rural Argentina La cosecha caerá un 17% este año Por la sequía Y rozará apenas los 100 millones de dólares También hay impacto en la ganadería No será gratis Para las cuentas públicas Que tienen en los ingresos agropecuarios Un factor central Papers de consultoras privadas Que miran en Casa Rosada Estiman que esta situación Podría recortarle un punto de suba Al PBI Así quedaría por debajo del 2% En lugar del optimista 3.5% Que proyecta el equipo económico Este grisado en el nivel de actividad También se ve en la industria Por eso se aceleran las mesas sectoriales Para poner paliativos puntuales A casos concretos Esos casos concretos Tanto en el campo Como en la industria Tienen otro denominador común Están produciendo De un modo que quedó obsoleto En el mundo Generan bienes Que no son demasiado demandados Por nadie Más que por el alicaído Mercado interno nacional Ahí hay un problema De reconversión Concentración Y falta de gimnasia exportadora Que probablemente producción Haya subestimado Hasta ahora Hay enormes oportunidades Y se aceleran los consensos Y los tiempos Y también se bajan los costos Que no sean salariales Por ejemplo La reactivación Del Consejo Empresarial Chileno-Argentino Que estuvo 8 años parado El crecimiento De un 25% En el comercio Con el país Trasandino En los últimos 10 meses Y el interés Chileno En la minería La forestación En el norte El litio Y la explotación Conjunta de parques nacionales Que podría abultar Las inversiones chilenas En el país Que generan hoy Unos 140.000 puestos De trabajo Son datos Del saliente Embajador José Vieira Gallo Quien condecoró A los gobernadores De San Juan Sergio Niac Y de Mendoza Alfredo Cornejo Antes de dejar Buenos Aires Por el ímpetu Que le imprimen A los pasos De Agua Negra Ya hay una preselección De nueve multinacionales Capaces de presentarse A la licitación próxima Y de las leñas A la hora de ganar mercados La posible incorporación De la Argentina A la OCDE Sería un canal Que abriría puertas En un encuentro Que se realizó Esta semana En la comisión De asuntos internacionales Que preside La diputada De Cambiemos Cornelia Smith Lierman Se ratificó Que los 35 países De esta organización Apoyan el ingreso De la Argentina Y que incluso El propósito Del G20 Se pediría Extender La invitación A Brasil Socio estratégico Del Mercosur Tras sus elecciones La otra cuestión Que revivó El debate parlamentario Más allá De la despenalización Del aborto Fue el paquete De iniciativas Que generó El gobierno Es solo un paso Aunque muy necesario En la igualdad De oportunidades Para mujeres Y hombres Dentro del ámbito Profesional Donde es imprescindible Dice Gallo La política pública Para quitarle La modorra A equipos De conducción Masculinos Como esta iniciativa Coincide con la realización Del G20 Abre una valiosa Oportunidad Para divertir Cuestiones de género También en estos foros Es la nota Del cronista De hoy En la sección Cronista por un día Que escribe la periodista Alejandra Gallo Donde bueno Muestra un poco Lo que comentábamos Ayer nosotros mismos En la nota Que le realizamos Al senador Marino De La Pampa Cuando Hacíamos referencia Al discurso Del ministro De Agroindustria Echeverre Quien comentó Entre otras cosas Que hay dos mercados Importantes En el mundo Para nuestros productos Por un lado Los Estados Unidos Y por otro lado Asia El sudeste asiático Dos mercados grandes Que no tienen necesariamente Las mismas necesidades Que nosotros En el caso de ellos De importar Y nosotros De exportar Es decir Ellos tienen una lista De productos Que le dicen Miren al mundo Muchachos del mundo Estos son los productos Que necesitamos Somos un mercado grande Si ustedes tienen Bienvenidos serán Y les compramos La Argentina En ese listado Sabe Que algunos productos Tienen que Moverse un poco más Porque no No los tienen Entonces aquí Jugará Primero Políticas de Estado Que apoyen A empresarios Con las mentes abiertas Con ganas de Reinvertir Y empezar a crear Nuevos productos Agregar en algunos casos Valor A los que ya están Exportando Y en otros casos Directamente nuevos Para poder hacer caso A esta lista Porque el que compra Es el que tiene el poder El poder de qué Y el poder de compra Y nosotros Si queremos vender Necesitemos alguien Que nos compre Justamente lo que Ellos necesitan Así que De alguna manera El Ministro Lo que dijo es esto Manténgase atentos Con esto Hay que seguir A la demanda Del mundo Bueno Pero algo más local Más puntual Y que más le va a doler A todos Es que aumentan Los parquímetros En la Ciudad de Buenos Aires A partir de hoy La hora del estacionamiento Pago En la vía pública Costará 10 pesos Se trata de un aumento Del 25% Respecto a los 8 que se pagaba Hasta ayer El incremento Se suma A las dificultades Que ya afrontan Los automovilistas Porteños Para encontrar lugar Porteños o no O que vienen a la ciudad En auto Para encontrar lugar Después otra cosa Que cuesta mucho Encontrar Es monedas O donde Comprar cospeles Suficientes Para permanecer Unas horas estacionados En una ciudad En que los garajes privados Ya cuestan Hasta 85 pesos La hora En cualquier momento Ya llegan A los 100 Un disparate La verdad Un disparate Pero una forma Que tienen la ciudad A recaudar Y recaudar mucho Y un gran negocio Obviamente Para los garajes Para los dueños De garajes Porque cada vez Es más difícil Estacionar En las calles Porteñas Los automovilistas Que se mueven Por la ciudad De Buenos Aires Entonces van a pagar A partir de hoy 10 pesos Para poder comprar Una fichita De parquímetro De una hora Y el dato Que habla de inflación Que habla de Menos alcances Del poder adquisitivo Y todo Es que este aumento Representa Nada menos Que un 25% En unos días Vamos a Hacer un informe Sobre los puertos Sobre qué está pasando Con los puertos En la Argentina Porque mientras El puerto De Buenos Aires Por ejemplo Hace punta Y lidera El mercado Como la principal Terminada Argentina Que maneja Cruceros Y en función De esto Obviamente Un montón De dinero Para la administración General De puertos La realidad También Es que hay puertos Como el de La Plata Que están funcionando Y funcionan Muy bien A nivel negocio Pero que hay otros puertos Como los que estaban En Ensenada Que fueron realizados Por el kirchnerismo Con inversiones grandes Y hoy por hoy Están totalmente Cerrados Y parados Con un gran problema Porque claro La gente de la zona Encontraba en ese lugar Un posible Destino Para sus Iniciativas laborales ¿No? Y con todo lo que implica Porque no solamente El trabajo Que se puede dar En el puerto Sino todas las industrias O empresas Mequeñas O medianas En muchos casos Relacionadas Con lo que es La actividad Del puerto Por ejemplo Transporte Un puesto de pancho Para alimentar A la gente Que trabaja ahí En fin No tienen que ver Con las actividades Portuarias directas Pero si Generan actividad En el sector Recalientan La economía local Esto está totalmente parado Está el predio Construido Obviamente Al principio Había trabajadores Ahí como para Condicionarlo Y todo Y después Echaron a todos Y está totalmente parado Está la infraestructura Está todo listo Como para que Comience a funcionar Esto liberaría Un poco de trabajo Al puerto De la plata Funcionarían Las cosas Mejor La verdad Que los puertos Como que es Interminable La cantidad De movimiento Que tienen Si el país Hace una buena Política Portuaria Y todo Pero claro Hay un lobby Muy importante Del puerto De la plata Y de las empresas Que están ahí Y de los sindicatos Que están ahí En el puerto De la plata Porque saben Que cualquier Desarrollo De otro puerto Alternativo Les puede perjudicar El negocio Entonces bueno Habrá que ver Cómo son las relaciones De poder Cómo es la fuerza De la política Planificadora En este caso De los puertos Para ver cómo termina La historia Se los vamos a Vamos a seguir Investigando este tema Porque es interesante Y todo a raíz De una nota Que demostraba Que el puerto De Buenos Aires Hace punta Y lidera el mercado En este caso El de Buenos Aires Que tiene que ver Con este Con esto que pasa Con los cruceros Por ejemplo Hay un crucero Que se llama Sea Trade Cruise Global Que fue llevado A cabo En Fort Lauderdale Donde Bueno El crucero De MSC En el puerto De Buenos Aires Son ejemplos De compañías Que planifican Sus itinerarios Con 8 Hasta 26 meses De anticipación Y hacen punta En el puerto De Buenos Aires El tema Que vamos a comentar También Esto de lo que pasa En la administración General de puertos Decíamos que El Papa Cumplió 5 años En su papado Bergoglio De 81 años Fue elegido Papa En marzo de 2013 Se puso el nombre De Francisco El presidente Mauricio Macri La exmandataria Cristina Fernández De Kirchner Y otros referentes Políticos Y sociales Saludaron Y coincidieron En este saludo Al Papa Al cumplirse 5 años De su elección Al frente De la iglesia Macri Le envió Una carta De felicitación Y pidió Que su ejemplo Y su tarea Sigan inspirando A millones En todo el mundo Al tiempo Que lo calificó Como un líder Moral Inmensamente querido También destacó El legado Que está dejando En toda la humanidad Le hago llegar Mis afectuosos saludos Y mis sinceras Felicitaciones A cumplirse El quinto aniversario De su papado Escribió El mandatario En una carta Remitida a Roma Se la podría haber Escrito en inglés ¿No? A lo largo De estos años Se añadió El jefe de estado En la misiva Se ha convertido Indudablemente En un protagonista De nuestro tiempo Líder moral Y espiritual Inmensamente querido Y admirado Jorge Bergoglio De 81 años Fue elegido Obispo de Roma El 13 de marzo De 2013 Y 6 días más tarde El 19 de marzo Inició formalmente Su pontificado En una ceremonia En la que estuvo Presente Macri Por entonces Jefe de gobierno Y la presidente Cristina Fernández De Kirchner Que un lustro después Le dedicó Un mensaje A través de su cuenta En Twitter A 5 años De su pontificado Jorge Bergoglio Que ahora es Francisco Y sonríe Ha construido Un mundo monocorde El único liderazgo Universal Que alza su voz Contra el neoliberalismo Un sistema Que destruye vidas Y descarta personas No es poca cosa Escribió hoy La senadora Kirchner también Republicó Una carta Que le escribió El día En que fue elegido Pontífice Y recordó Que la misiva Le expresó El deseo De que su tarea Pastoral Fuera en pos De la justicia La igualdad La fraternidad Y la paz Así que el paz El paz El paz El paz Martínez El papa une Voluntades Y une Y une Deseos Y saludos Bueno Si anda en la línea B No sé Llévese un barbijo Haga una cosa Porque si hay tóxicos En los coches De los subtes Le va a agarrar Un cáncer Por lo menos Esto es lo que Plantearon ayer Los trabajadores De la línea De los metrodelegados Cuando hicieron El paro De subtes Porque Estas formaciones Con apertura manual Están sospechadas De contener Materiales Prohibidos Que en realidad No están al alcance De los pasajeros Pero Si de los mecánicos Y los gremios Pararon el servicio Alegando que las unidades Adquiridas por Macri Tienen piezas cancerígenas Iniciarán nuevos peritajes Space No descarta Ir contra El metro De Madrid El factor menos pensado Dice Ezequiel Chabay En el cronista Atiza un nuevo conflicto Entre los trabajadores Del subte Y el gobierno Porteño Por este tema La asociación Gremial De trabajadores Del subte Adoptó Una medida De fuerza Tras conocer Esto Lo que pasó En el metro De Madrid Que reconoció Se reconoció Allí Que entre 72 y 96 Trenes De su servicio Podrían poseer Piezas De amianto Con avesto Asbesto Así se dice Una sustancia Altamente cancerígena Que provocó La enfermedad De empleados De mantenimiento Las sospechas Se ciernen Sobre las tres Formaciones CAF 5000 Que tiene El subterráneo Porteño De las cuales Dos corrían Hasta hace días Entre Leandro Alem Y Juan Manuel de Rosas Mientras otra Se hallaba En talleres Para canibalizar Y servir de repuesto Al resto También está en la mira Puesta 14 formaciones CAF 6000 Reconocidas Por su sistema De apertura De puertas Manual De las que 11 se hallan En circulación Bueno, en fin Hay que ver Se va a hacer Un nuevo peritaje Es un tema grave Es un tema Para estar atentos Ámbito financiero Por supuesto Habla de lo que va a pasar Hoy en el Congreso Qué poca importancia Se le da esto En los diarios Nacionales ¿No? O sea Por suerte Se ha transformado En una En una costumbre Recordemos que el jefe De gabinete De ministros Tiene Periódicamente Por obligación Constitucional Que dar información Al Congreso Del rumbo Y marcha Del gobierno Esto no lo hacía El kirchnerismo Esto lo hace El macrismo Desde el momento Que asumió Cambiemos Desde el momento Que asumió Así que Bueno En buena hora Que Este primer informe De gestión En 2008 En la Cámara De Diputados Que se lleva Acabó Hoy En buena hora Que ya no sea noticia Tanta noticia ¿No? Después de semanas De discursos Con supuestas Buenas intenciones Y aperturas Sin horizontes Claros Sobre la necesaria Discusión Del aborto Dice Mariano Casal En su Nota del Coronista El gobierno Volverá a hablar De economía En el Congreso Con la primera Visita De 2018 Del jefe De gabinete Marcos Peña Quien dará hoy Un informe De gestión En la Cámara De Diputados Peña llegará Al recinto Junto con Lucía Abud Nueva secretaria De relaciones Parlamentarias La partida De Paula Bertol A los organismos De Estados Americanos Desde el entorno Del funcionario Solo se le invitaron A informar Que el discurso Inicial del jefe Estará cruzado Por economía E índices varios Los diputados Le revolearon A Peña Con varias consultas Unas 1.318 De hecho Entre ellas Por ejemplo Inflación El jefe de gabinete Deja claro Que la nueva meta Del 15% Que el gobierno Cambió A menos de 12 horas De haberse sancionado El presupuesto De 2018 Es consistente Con el programa De política monetaria Del Banco Central Y con las proyecciones De gasto público Deuda Y financiamiento Del Poder Ejecutivo Con respecto A la ley de gastos Para este año Que tiene un dólar Proyectado Promediado De 19.30 Peña dijo Que además Del cambio De meta inflacionaria Se dieron otra serie De cambios Y modificaciones Posteriores A la presentación Del presupuesto Por ejemplo Cambios con costo De la reforma tributaria Y la coparticipación Del revalúo De activos Y de allí La justificación Para mantener La estimación De lo plasmado En el presupuesto Con respecto Al déficit comercial Que según la oposición Pasó El récord histórico De 1995 El gobierno explicó Que en 2017 Los 8.471 millones De dólares Fueron equivalentes A aproximadamente 1.4% Del Producto Bruto Interno Mientras que en el 98 Fue de 4.944 millones De dólares 1.5% Del PBI Y en 1995 De 5.751 millones O equivalente Al 2% Del PBI Sobre el déficit comercial De casi 1.000 millones Según el INDEC Para enero pasado Peña señaló Que responde A las condiciones De crecimiento De la economía Puede señalarse Que la gran parte De las importaciones Corresponden A bienes de capital Que pasan A enriquecer El acervo productivo Del país Y constituyen El crecimiento A largo plazo Por incrementar La productividad De la economía Excluyendo El sector automotriz El 90% De las importaciones Están vinculadas Al proceso productivo Tanto insumos Como bienes de capital Las importaciones Son fundamentales Para contribuir A la exitosa Integración de la Argentina En el mundo Y constituyen Un factor clave Para que crezcan También las exportaciones Es lo que dice Peña Ingresos tributarios Ingresos tributarios Netos de coparticipación O sea Los fondos A las provincias En 2017 Desde el gobierno Y sin considerar Aportes y contribuciones A la seguridad social Afirmaron Que los ingresos Tributarios Del sector público Nacional No financiero Crecieron 14% Interanual Y que la tasa De inflación Para ese periodo Estimada en 25% Anual Para el promedio Nacional Lo que implica Una pérdida real Del 8% Anual Por otra parte Peña Detalló Que los menores Ingresos Provenientes Del sinceramiento Fiscal 66.000 millones En relación A lo ingresado En 2016 Explicaron 7 puntos Porcentuales De desaceleración En la tasa De crecimiento De los recursos Tributarios El funcionario Aclaró Sin considerar Este efecto Los ingresos Tributarios Habrían crecido Un 21% Anual Además La ANSES Devolvió A las provincias Puntos porcentuales Adicionales De la detracción De la coparticipación Un 6% En total En el marco Del acuerdo De fortalecimiento Del federalismo En la comparación Anual Este efecto Restó 16.500 millones A los ingresos Tributarios Implicando Implicando Perdón Una merma Adicional De dos puntos Porcentuales En el crecimiento De estos recursos Así ajustado Por estos efectos Los ingresos Tributarios De la Nación Habrían registrado Una suba Del 23% Anual En 2017 Blindaje A deudores De créditos UBA Dicen que se está Trabajando En la posibilidad De constituir Un sistema Que consistirá En un fideicomiso Con un fondo Compensador Para proteger A los deudores En caso De que la inflación Supere Al índice De salarios Sin embargo Para crearlos Y fondearlos Se necesita Una ley Este proyecto Fue plumeado Por el diputado Masista Marco Lavagna Aunque persisten Resistencias En algunos sectores De Cambiemos En cuanto A la deuda El jefe De gabinete Sostuvo Que el financiamiento Mediante el acceso A los mercados De capitales Y si bien En esta transición Hacia el equilibrio En las cuentas Fiscales Aumenta el peso De la deuda Pública Sobre el PBI Las proyecciones Indican Que Esta relación Y el pago De intereses Como porcentaje Del producto Bruto Interno Se estabiliza Y comienza A disminuir En el año 2020 En alrededor Del 23% Del PBI Un nivel Manejable Y muy por debajo Del 48% Del promedio De peso De la deuda En el PBI De países Emergentes Bueno Algunos de los temas Entonces que seguramente Van a estar presentes En el discurso De Peña Hoy en el Congreso En la Cámara De Diputados Este primer Informe De gestión 2018 Últimos minutos De tendencia No para dejar De contarles Algunas cosas Que tienen que ver Con la UCR Lustó Dice ámbito financiero Replegado En UCR Beta Ahora interna De Cambiemos Sorprendió Al ex ministro De economía Ante las cámaras De TV Rechazando La posibilidad De las PASO Por las que Clamó En 2015 Arrementió Contra aliado socialista Diciendo Diciendo Que fue Comprado Por el PRO Ahora que Horacio Rodríguez Larreta Había comenzado A comprender Que para una mejor Reelección De Mauricio Macri Era bueno Conformar Cambiemos En la Ciudad De Buenos Aires Y que eso Y que eso significaba La integración De Martín Lustó Y la UCR Porteña El economista Giró Dice Patricia García Hoy en ámbito Al menos Lo manifestó De esta manera En una escena televisiva El lunes por la noche Que lo mostró Molesto Con distintas circunstancias Y que entre otras cosas Explicó Que el legislador Socialista Roy Cortina Ya no pertenecía A su grupo De evolución Provocando Un duro Entredicho Como sea Lustó Afronta La fuga De aleados Como el reciente Paso De la legisladora Natalia Fidel Al bloque Que se referencia Con Graciela Ocaña Durante una entrevista Al programa Animales Sueltos Lustó lanzó Que el legislador Porteño Roy Cortina No está En nuestro espacio Él se fue De nuestro espacio No es nuestro vocero Se fue Porque quiso Tener un cargo Indirecto Que le dio Rodríguez Larreta Y erigó Que Larreta Todo lo que puede Comprarlo Y todo lo que puede Vender En términos Inmobiliarios Lo vende Dijo Aludió En ese modo A la furia Que desató En el bloque De evolución Que Cortina Tomara el cargo De vicepresidente Tercero De la legislatura Porteña Una silla menor Pero que cuenta Con algunos beneficios Lo hizo Por oferta Del oficialismo Porteño Que es pro Y en contra De sus propios Aliados Ayer Cortina Lamentó Los dichos Del ex ministro Dijo Que estaba muy dolido Que no entendía El nivel de agresión Que tuvo Lustó En ese programa Y que le gustaría Que se pueda Retractar De lo que dijo Bueno Las cosas Están así En la ciudad De Buenos Aires Ante las cámaras De TV El ex embajador Y que el ex embajador Remarcó Que Cortina No es vocero De nuestro espacio Pero lo que más sorprendió Fue el giro En referencia A disputar La candidatura A jefe de gobierno Dentro de Cambiemos Contra la reta Nosotros tenemos Una visión Absolutamente diferente Que el pro De la ciudad Me canso De contarlo Nosotros Hemos pedido Internas En varias oportunidades Con una condición Se pueden decir Las cosas Como son Y a mí me parece Que el pro No tiene esta amplitud Dijo Martín Lustó Así que bueno Veremos cómo sigue Este tema Que también Preocupa mucho A Rodríguez Larreta Porque recordemos Que Martín Lustó Estuvo ahí Nomás de ganar Las elecciones En la ciudad A jefatura De gobierno porteño Se nos hicieron las 8 Nos vamos Nosotros Nos vamos De tendencias Pero quédense En el aire De Radio Cadena Eco Con Jorge Rousseler Con proyecciones Y después el amigo Hugo Grimaldi Con su periodismo A diario Gracias Javier Nos encontramos mañana A 7 de la mañana Chau Vení a Jujuy Tiene todo lo necesario Para que tu estadía Sea inolvidable Sin recorrer Grandes distancias Podés conocer Cerros multicolores Salares Desiertos O selvas Variada hotelería Singular gastronomía Y vinos que estremecen Te harán vivir Experiencias Únicas Energía pura Vení a disfrutar Jujuy Te invita Más información En www.turismo.jujuy.gov.ar Señor productor Los medicamentos mal empleados En el ganado Pueden afectar La calidad del producto La salud de los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante Consultar con su veterinario Antes de administrar Cualquier medicamento Respetar los periodos Respetar los periodos de carencia Y no enviar el ganado a faena Antes del plazo estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite LRI 225